Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Itati Cantoral rompe el silencio y confiesa que le fue infiel a Eduardo Santamarina. Como es bien sabido, el divorcio entre Itati Cantoral y el actor Eduardo Santamarina se produjo tras la infidelidad del actor con Susana González, mientras ambos protagonizaban la telenovela Velo de Novia. No obstante, es ahora la actriz quien sorprendió al confesar durante una entrevista que ella también engañó al papá de sus gemelos. Todo ocurrió durante la entrevista con Jordi Rosado, en donde la estrella de telenovelas destapó el fuerte secreto que guardó durante años y es que reveló que su relación con el ahora esposo de Mayrin Villanueva estaba tan mal que ella se adelantó y comenzó a salir con un actor, por lo que desconoce quién le puso primero el cuerno al otro. En dicha entrevista, Itati expresó, Ya estábamos separados, ya estábamos mal. Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras y no estaba yo divorciada. Ya estábamos mal. Dormíamos en cuartos separados, ya no había nada de nada. La carrera no se paró. Yo tenía otra visión de mi carrera y él no. Eso nos ayudó a romper la relación. Yo en el Inter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró, adiós, se terminó todo, detalló la actriz. Más adelante, durante la entrevista, Itati Cantoral expresó que aunque en su momento se culpó a Susana González del fin de su matrimonio, este no fue el motivo e incluso recordó cómo se enteró de la infidelidad de Eduardo Santa Marina. Fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores, yo también, pero Eduardo se casó muy enamorado y cuando tuvo a sus hijos, era el más contento. Así sucedieron las cosas. Sería injusto que yo te dijera, fue por Susana González. Sin embargo, para la actriz, su divorcio fue un golpe muy duro, ya que jamás imaginó que su vida cambiaría de esa forma e incluso destapó que su romance con Gabriel Porras fue una especie de salvavidas. Yo presioné a Eduardo para el divorcio. Firmamos el divorcio y yo terminé mi relación con Gabriel Porras, porque él supo que nunca lo quise. Lo agarré como salvavidas. Yo jamás pensé que me iba a divorciar. Mis papás me educaron así de la princesa de la casa. Yo pensé que a mí me iban a aguantar todo. La vida no es así y ese fue el primer golpe de mi vida. Finalmente, Itati recordó la vez que coincidió con Susana González en un gimnasio, donde ambas hablaron sobre el engaño e incluso Itati reveló que Susana González le pidió perdón. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.